Música Dime que fue un sueño Dime que hoy Te quedarás Pero quédate aquí Porque puedes sentir La distancia, el silencio Y no saber una vez más ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Y no sé yo Y no le voy Dime que esto es solo un sueño Solo un sueño Dime que fue un sueño Y hoy volveré a creer Dime que no hay más tiempo Y entregaré al viento Lo que sé Lo que sé ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Solo un sueño Solo un sueño Solo un sueño ¿Dónde vas? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!